El presidente Joe Biden anuncia que ya ha tomado una decisión sobre qué acciones llevará a cabo Estados Unidos en respuesta al mortal ataque en Jordania. Vamos a presentar lo siguiente porque el presidente Joe Biden dijo a los periodistas precisamente hoy que ha tomado una decisión sobre la respuesta de Estados Unidos al ataque con aviones no tripulados que mató a tres miembros del servicio estadounidense e hirió a docenas en Jordania. Pero mientras muchos esperan que la respuesta de Estados Unidos sea más poderosa que los ataques de represalia estadounidenses anteriores, en el caso de Irak y de Siria, algo ha cambiado en el escenario. El grupo armado iraquí Qatay Hezbollah, alineado con Irán, anunció la suspensión de todas sus operaciones militares contra las tropas estadounidenses en la región en una decisión destinada a evitar una vergüenza para el gobierno iraquí, dijo en el grupo en un comunicado. Según el Pentágono, la acción mortal contra la base estadounidense podría haber sido de la autoría de ese grupo.